Se realizó en el barrio Fátima la gran fiesta de Nuestra Señora de Fátima, fiesta tradicional que se realiza en Villa del Rosario. Hablamos con Pablo Correa, presidente de la Junta Comunal, y esto lo expresó a Metro Noticias. Sí, muy buenas. Pues es el símbolo acá de nuestro barrio, que me llama Fátima, pero dándole las gracias al señor alcalde Pepe Ruiz Paredes. Al señor Edgar Díaz, a William y al diputado Mejía por su colaboración, pero triste con los otros políticos que tenemos de nuestro barrio, porque es que resulta que usted, que ahorita como no hay política, no quisieron colaborar, esto nos tocó, fue como quien dice de las uñas, lo que medio se pudo hacer, otros años han sido mejores, pero de todas maneras, el día, la fecha no se deja pasar, y agradecido con Dios y con la Virgen por darnos y poder culminar como presidente de la Junta, celebrando hoy el 13 de mayo en Nuestra Virgen. Se celebró una gran misa, ¿no? Sí, claro, todos los años la gran misa, dirigida por el párrago Mora, siempre viene acá, es el único padre que siempre ha venido acá y se sienta a mirar las danzas hasta que acá el programa, no como otros padres que han llegado y han pasado y nunca miraron cómo se va a terminar ni nada, pero este padre, él hoy, siempre nos ha quedado y siempre ha estado con la comunidad y agradecido, y también, Gustavo, darle las gracias a usted por venir y sacar parte de su tiempo, ya las horas que son y, no, pues, deseándole que el próximo presidente, el electo, que es el señor Jairo Moreno, haga las cosas, pues, si no es así, pues, ojalá sean mejores, porque es para el bien de la comunidad y de nuestro barrio Fátima. Bueno, esperamos que siga con esta tradición acá en el barrio de Fátima, un barrio tradicional del municipio de Llarosario. Sí, claro, la tradición sigue porque es que esto siempre se ha venido, presidente que quede, siempre tiene que celebrar porque es la tradición de nuestro barrio y es el nombre de nuestro barrio, Fátima. Y, como les digo, que Dios quiera que el señor alcalde, cuando vea este noticiero, saque un rublo para año a año, que lo dé para esta fiesta, porque hoy no se le pudo dar refrigerio a todas las personas, porque la gente no colaboró, también tenemos entendido que es también por el problema de frontera del año pasado, mucha gente que está con desempleo no pueden colaborar, entonces, eso también requiere que este año no les pude dar el refrigerio, pero sí que el señor alcalde hable y les diga a sus concejales, les pida una cuota para el otro año que sea mejor y se dé refrigerio a todas las personas como siempre se había hecho. Bueno, muy amable. Listo, muchas gracias, Gustavo, por permitirme expresar mi ansia a la comunidad, y muchas gracias a todas las personas que vinieron y a todos los que nos colaboraron. No doy nombre porque me queda alguno. Muchísimas gracias y que mi Dios lo bendiga y muchísimas gracias, Metro TV. Ahí veíamos a Pablo Correa, presidente de la Junta Comunal del Barrio Fátima.